Un verdadero placer recibir en el Happy Hour una personalidad que ha hecho historia en Miami y que regresa a la televisión para seguir ofreciendo su sabiduría. ¿Quieren saber de quién se trata? Realmente lo tengo aquí. No merece otro adjetivo ni calificativo más. Aquí está Orlando Barreras. Gracias, con suerte. Me quedó lo más bonita la modelita esa, ¿viste? Pero vamos a chapearla porque esta seccióncita a mí me cuesta un bajito, ¿sabes? Y mete mano, entra, entra, verano. Bueno, realmente el maestro Barrera me han dicho que va a relanzar su sistema cubano con Barrera, que tuvo tanto éxito. Ah, no solamente que voy a lanzarlo, maestro, voy a abrir hasta una escuela, vaya, para que sea, para que se aprenda el cubano, porque vamos a decirte, aprender cubano es un tremendo negocio. Ya, yo le quería preguntar, ¿por qué es un buen negocio enseñar cubano? Ya, pero de verdad, donde tú vives, chico. Tú no has visto a la gente que está haciéndose pasar por cubanos, que está, y todo eso. Entonces, si llegan, meten las inscripciones, eso, y cuando llegan a la entrevista, boom, los ponchan. ¿Por qué? Porque no saben hablar cubano. Sí. Y realmente, ¿qué es lo que... ¿Qué es los... en la cátedra que usted va a impartir? ¿Qué asignaturas tiene esa cátedra? Bueno, chico, te voy a decir, hay varias asignaturas. Una de ellas es el aguaje y la rufa. ¿La...? Sí, el aguaje y la rufa, que eso es fundamentalmente las expresiones y la manera de movernos, ¿tú me entiendes? Vaya, es que... Usted lo que me está hablando es una especie de voz y dicción. Es que le guaje, chico, es que le guaje, ¿se no es? Sí, es que lo... Oye, pues mira, no es lo mismo decir, ¿qué vuelta, mi consortico? A que tú digas, ay, qué vuelta, mi consortico, ¿cómo está la talla? Siempre ahí. Sí, me doy cuenta que usted todo lo sintetiza realmente. ¿Hay alguna otra asignatura en el...? Sí, 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 sí. Sí, el vocabulario, el vocabulario es importantísimo, porque nosotros le enseñamos en esa escuela las palabras y las frases que son fundamentales. Por ejemplo, vaya, te voy a poner un ejemplo. Sirimba, ¿tú sabes lo que quiere decir sirimba? Sirimba, bueno, lo que yo tengo entendido es sirimba, cuando alguien le da una sirimba es que queda... Está bien, ¿y cómo tú le explicas eso a un argentino o a un mexicano? ¿Eh? La sirimba. Ah, ¿cómo tú le explicas eso? Ah, pero tú tienes que llegar y decir, mira, se produjo un altercado y entonces, después de varios golpes, cayó desmayado. Si dices eso, nadie te cree que tú eres cubano. Ahora, si tú dices, oye, si se metieron ahí tremenda trifusca, le metió un garnatón, el tipo que vive en la sirimba, que tuvieron que echarle agua fría en las patas. ¿Te la llamaste? En el agua fría. Ya, ahí está. Sirimba. Ahí está, está incluida la sirimba, papá. De verdad que es una de las personas que más me asombra. ¿Qué otra asignatura tiene, maestro? Otra importantísima, historia. No la historia que enseña, la historia de cuba esa que enseña en la escuela. No. No, 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 no. La historia de los personajes relevantes. Ah. Por ejemplo, la hora que mataron a Lola. La hora que mataron. La fiesta de guatado. La fiesta de guatado. Pues, a correr liberal el perico. ¿Liberales? El burro de vainero. El burro de vainero. ¿Te das cuenta? Claro. Eso no te lo van a dar ninguna escuela. No, 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 no. Yo no creo que eso... Bueno, la mía sí. Ah, ok. Para que sepa, para que sepa. Está bien, está bien. Y además, una geografía espesa también, porque hay gente que llega, aprueba el aguaje, aprueba la rufa, aprueba la historia, pero entonces llega a una entrevista y le preguntan algo de geografía y ahí mismo es donde la mula tumba a Genaro. ¿Dónde la mula? ¿Tumba a Genaro? Sí. Ah, pero ¿qué te pasa acá? ¿Tú eres... Está bien. ¿Dónde tú eres? ¿Tú eres comunauta? No, 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 es que usted me está hablando de un lado. Mira, 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 mira. Mira, hay tipos que en arte de nacimiento dicen que nació en perico y entonces dicen... ¿Dónde está eso? No, en Pinal del Río. ¿No en Pinal del Río? Pa, pa, oye, eso está en Oriente. En la tierra de los... Sí, en la tierra de los naguitos. ¿Usted lo dice? No, no, ese es Matanza, es Matanza. ¿Es Matanza entonces? Claro, es Matanza. ¿Qué te pasa? No, 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 no pierdas con graciarte conmigo. No, 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 o sea, no, no. Yo lo escucho. A lo mejor hay un perico. ¿Yo lo que quería ver si tú sabías? Ah, está bien. Ah, está bien, está bien. ¿Qué dice? Usted, por ejemplo, yo que soy de Huila de Melena. Ajá. Si yo digo soy de Huila de Melena, tengo que decir que soy de Provincia Habana. No te metas en esa candela. ¿Por qué, Matanza? No te metas en esa candela. Esta gente ha armado un arroz con mango, que tú no sabes si es Mayade, si es Provincia Habana, no, no. Esta gente lo que ha armado es lo más grande del mundo. Yo quiero preguntarle realmente, tengo en la información de lo que usted va a impartir, que tiene JAMA 1 y JAMA 2. Sí, JAMA 1 y JAMA 2, dos fundamentales. ¿Cómo es JAMA 1 y JAMA 2? JAMA 1 es, digamos, la prehistoria de la JAMA. Ajá. Es lo que se llamaba en Cuba en el año antes de 59, antes de Falco, este que hubo ahí, el error. Ok, el accidente. El accidente. Ok. Y entonces JAMA 2 es lo que se llama a partir de 59 para acá. Qué bien está eso, Juan Maestro. Y ahí, en esa asignatura, ¿hay que explicar lo que se comía antes o lo que se come ahora? Aquí se puede decirme la palabra. Pues lo que se come ahora. ¿Sí? No, no son las 7. ¿Es para qué tú me preguntas eso? No, no, está bien. Sí, no se puede. No, no, no se le dice. No, no hay que decir malas palabras a las 7. Ahora, ¿cuándo se sabe que uno se gradúa, Orlando? Ah, bueno, cuando el tipo recibe la residencia americana, después que pasó y lo estupió, ojalá, lo estupió, lo todo eso, con el examen, ya, 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 ya. Ah, por supuesto, tiene que pasar primero un examen en la academia no está. ¿Cómo es el examen? O, el examen tiene lo suyo. si quiere, si puede decir fluidamente, si tiene un consorte en Jatibonico que es un salvaje en la mecánica del invento y se bate con Mahón en una cuarta tierra, ese tipo está del otro lado. Impresionante de verdad lo que está aplicando. ¿Desde cuándo está a la venta las inscripciones para...? No, eso está allá, eso está allá, ahí en el 770 y de la 8 del Southwest o si no, es www.papanlabocas.com Papa en la boca. Ah, y eso te cuesta, eso es una monja. ¿Cómo una monja? Oye, tú estás embarcado. Cinco cañas, cinco cañas, vamos a ver cinco cañas. Míjate eso, no me busques esa historia. Venga, ¿qué te pasa a ti? Tú tienes un problema de diferenciar, tiene que basurir en el carburador. No, 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 entiendo perfectamente. Orlando, un placer de verdad que nos haya cedido este tiempo en el programa y que ya esté a la venta y que ya esté prácticamente... Un momentico, estoy presentando aquí. Orlando Barrera con su nuevo curso ¡Un momentico! Es que no me dejan terminar. Cubano con Barrera. Sí, debe tener una emergencia. Bueno, déjame llegarme hasta ahí, Orlando. Un segundito. Se me caen las geichas. Esto es lo más grande punto que lo tengo. Oye, ¿es verdad que tú eres Wires Melena?